¡Eh! ¡No! 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 Siempre he querido ser maraquero. ¡Se nos salió en las manos! ¡Se nos salió en las manos! ¡Se nos salió en las manos! ¡Se nos salió en el polio! ¡Pollito, nuevo show! Nuevo show. Estoy estrenando show, imagínate. ¡Qué bueno, qué bueno tenerte por aquí para que nos cuentes. Se ve muy engallado con muchas cosas. ¡Claro! Porque es que imagínense que estoy lanzando una nueva obra cómico-musical que se llama Se me sale de las manos. Se me sale de las manos por obvias razones, porque dentro del show toco la parte instrumental, la parte de los bobos, la percusión y al mismo tiempo la guitarra, al mismo tiempo la voz, el libreto. Mejor dicho, ustedes me ponen una escobita y de una vez les voy barriendo también. ¡Pollito! ¡Pollito! Y además que hablas también de los pensamientos de los hombres, de las mujeres. ¿Cómo es eso? Total, total. Es que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son parecidos. Lo que pasa es que la mujer va más inclinada hacia el lado derecho del cerebro, que es el de los sentimientos, de las emociones, de la imaginación. Por eso las mujeres se imaginan tanto y por eso es que cuando uno llega tarde a la casa, ella sale y recibe una cantaleta y yo, ¿usted con quién estaba? No me vaya a decir que grabando en Bravísimo a esta hora, carajo. ¿Sí o no? ¿Usted qué le ha pasado? Me pasa con mi barranquillera siempre. Oye, siempre tenemos en la calle ¿qué tiene en común la inseguridad del transmilenio y la cultura argentina? Uy, esa es una buena pregunta, ¿sabes? Porque resulta que yo tengo un amigo que es argentino y tuvo la oportunidad de estar en un transmilenio. Y ustedes no me lo van a creer, pero le escribió un tango al transmilenio. ¿Qué suele? ¿Qué suele el tango? Y mi amigo se llama El pollo de diabo, lujo, ¿eh? De Argentina y de La Pampa. No, en este no necesito. En este no hace falta. Más adelante. Esto que se llama Atratango. Atratango. En transmilenio. Mis queridos amigos, compañeros La historia que hoy les traigo se las quiero contar En Colombia me monté en un transmilenio Ese bus iba tan lleno que ni el sol podía entrar Era un bus que parecía una tanqueta Pues la gente estaba a punto de estallar Sin mentirles eso iba hasta las tetas Además ese no era en el que me debía montar Pero a punta de empujones y patadas Quedé como una empanada y me obligaron a montar Después de estar en el bus que no era Me agarraron una nalga y la empezaron a llevar Sí señor, me habían robado las billeteras Y para colmo de males no estaba mi celular Al verme tan solo y desprotegido En la esquina junto al nido Un policía pude hallar Yo le dije a este tombo jaramillo Que estaba junto a la puerta Me acabaron de robar Me dijo a mí me robaron el bolillo Y me dieron el lajeta No lo puedo ayudar ¡El pollo Díaz! ¡El pollo Díaz! Grande, grande Grande, grande Viste como todos los tangos Además que un argentino no dice Yo soy argentino No, un argentino dice Yo soy argentina Te deja la trompa estirada ¿Viste? Dos, tres segundos Hay unos que se han quedado hasta media hora Y han llegado a creer que es una trombosis Argentina ¿A vos no te pasa cuando decís español? No, no, no Oye pollito Más canciones Te podamos colaborar Métamele algo nuestro ¿Qué tal un bambuco? ¿Qué suene bambuco? Además que ahorita hablaste del cerebro de la mujer Hablaste de cómo piensan las mujeres Y este bambuco es perfecto ¿Ah sí? Porque normalmente el bambuco es un género musical Que ya está en vía de extinción Lo escuchan nuestros abuelos Pero un muchacho de hoy en día No te cambia a Winsley y Yandel por Garfón y Collazo No te cambian a Nick y Jan por Trío La Rosa No te lo cambian Con José A. Morales Entonces yo quiero rescatar ese género musical Trayéndolo con una letra un poquito más moderna Porque el bambuco siempre habla de la campesinita de los ojos verdes El agüita de mi cañada La cabañita de la montaña Entonces traje uno con una letra moderna Y además describiendo a la mujer de hoy Con ustedes y con mucho cariño Todavía no Todavía no Este es para el remate Este es para el remate Con ustedes y con mucho cariño este bambuquito hermoso Que se llama Bambuco a la Mujer Moderna Fue un viernes a eso de las siete De una noche de invierno y sus ojos vi Y ni el cristal empañado de sus anteojos Pudo impedir que vieran sus ojos Que era la mujer por la que nací ¡Qué lindo! Deprisa salió caminando Y al cruzar la calle la logré alcanzar Deme la clave del Facebook y del correo Que dice Quiero conocerla si usted me lo permite Regáleme el Facebook Deme su Twitter o por WhatsApp Si me dan celular Después seguimos saliendo Íbamos a la misma universidad Y todo al principio era perfecto No le veía ningún defecto Hasta que un día el cobre empezó a pelar ¿Qué? ¿Qué? Y poco a poco en mi vida se fue metiendo Poquito a poquito me fue hodiendo Hasta que no podía ni respirar ¡Ay, Miguel! ¡Dice! Ahí me pueden acompañar con la palmita Un día comiendo en crezango aflé Una monada espampanante yo vi Y esta gafufa de un golpe medio salvaje Se puso iracunda y me manchó el traje La sopa, tomate, la rego en mí Y esta gafufa de un golpe medio salvaje Se puso iracunda y me manchó el traje La sopa, tomate, la rego en mí Me dijo que a papacito no se equivoque Que desde hoy algunas cosas cambiarán Dame la clave de Facebook y de correo Y pobre de vos y algo raro veo Y monta mis fotos en Instagram Nada de bares, ni amigos, ni de partidos Te quedas en casa y pedís permiso Y si no te gusta Pues te largas ¡Muchas gracias! ¡Bravísimo! ¡Bravo, bravo! ¡Buenos días! Bueno, recordemos dónde vas a estar Bueno, imagínense que voy a estar Para el Día del Amor y la Amistad Aunque no es propiamente el 15 Pero vamos a estar precisamente Para el Día del Amor y la Amistad En el sitio Bar Parque de la 93 A las 8 pm Pueden comprar las boletas en tuboleta.com Baratísimas Preventa 20 mil En la taquilla 25 mil No hay excusa Es una obra muy bonita para ver Con los amigos, con la novia Con la amante, la concubina Con todo el mundo ¿Doctor Juan Manuel Santos invita a los colombianos? Invito a todos los colombianos Y a todas las colombianas Por favor, el show Esta palabra me cuesta mucho trabajo Pero voy a intentar ¿Cuál? Es un show cómico musical Por favor Cómico musical Lo volví a decir Del Pollo Díaz El 15 de septiembre A las 8 pm En el sitio Bar Too happy, too happy Too nice, too nice Muy bien Y con el alcalde nos despedimos Muchas gracias Vamos a despedirnos Y el son prostático ¡Ay, claro! Listo, listo, listo Vamos a hacer un son cubano Ya para cerrar Que se llama el son prostático Y ustedes me van a ayudar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Listo Oye, chicos Y vamos a hablar de Cuba No vamos pa' Cuba Vamos pa' Cuba Para una vieja Para todos los aquellos Que se vayan a hacer El examen de la próstata Este consejito bonito Que dice así ¿Estamos listos, moniquito? Estamos listos Vamos, vamos Sincronización, vamos Grupo ¡Eh! ¡Eh! Tú me ayudas ahí con la clave Perfecto, chicos No jodas Y con mucho cariño Y eso Que dice Son prostáticos Y dice así Ando un poco preocupado Y hoy se los quiero contar Cada que quiero orinar Dejo el zapato empapado ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tú dices? Y se los conté a un amigo A Miguel ¿Qué pasó? Eso que me está pasando Y me fue recomendando A un urólogo vecino ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que no me hizo un favor No, señor Antes me hizo mucho daño La historia que aquí les traigo Escúchenla con atención ¡Ay, ay, ay, ay! Urólogo Pasito urólogo Cuando llegué al consultorio Oye, debo reconocerlo, chicos ¿Qué pasó? Tenía un poco de miedo Que me lastimara el ojo ¡Ay, ay, ay! Con esos enormes dedos Parecían los de Itis El dolor no me importaba Bueno, no tanto De eso no me estoy quejando Lo que a mí su tono me daba Que me quedara gustando ¡Ay, ay, ay, ay! Urólogo Pasito urólogo ¿Qué dices? Ay, 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 ay Urólogo Pasito urólogo Es que yo te digo una cosa, chicos Cuando tú te vayas a hacer El examen de la próstata, Miguel Yo te recomiendo Que te tomes un traguito primero Puede ser un mojito cubano ¡Qué rico! Puede ser un margarita O que el doctor se llame margarita Aunque yo prefiero Que sea hombre y no mujer Porque las mujeres son vanidosas Y dejan sus uñas crecer Entonces no A mí se me ocurrió pedir un domicilio, chicos Y le dije al doctor de la siguiente manera Doctor, déjese invitar ¡Ay, ay, ay! Venga, yo gasto un traguito Para relajarme un poquito Que le provoca tomar ¡Ay, ay, ay! Vi que sus ojos se aguaron ¡Vámonos! Mi invitación aceptó Él se tomó una de guaro Y yo me zampe una de ron ¡Ja, ja, ja! Y apagó los tres bombillos ¡Uy! ¿Qué pasó? Y con voz medio elegante Mientras se ponía sus guantes Dijo ¡Péleme el fundillo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Urólogo! ¡Maldito urólogo! ¡Ay, ay, ay, urólogo! ¡Sometillo tricolorólogo! Y yo me quiero despedir con un consejo Para todos los hombres Que se vayan a hacer el examen de la próstata ¿Ya? Y esto que dice Así es Así como la mujer Ella se hace su dictamen Yo le recomiendo, Miguel Hacerse el autoexamen Pa' que no le pase esto Y con ello me despido No me escriben y me llaman Urólogo mal nacido ¡Ay, ay, 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 urólogo! ¡Pasito urólogo! ¡Ay, ay, ay, urólogo! ¡Bravisimo, Pollo Díaz! ¡Muchísimas gracias! Pollo, hay que ir a verte Por supuesto que sí, regalito Claro que sí, claro que sí Pero qué menos Hombre, muchísimas gracias Ay, también ya tengo colección ¿Cómo se me parece? ¿Qué es con la imagen del autoexamen? ¡Ay, no, 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 no! No, es mejor que la desdibuje Sí, sí, sí ¡Bravisimo! ¡Bravisimo! Muchísimas gracias ¡Bravisimo!